Este, este es el nuevo Double Deuce. He gastado mucho tiempo y dinero en él. Y para proteger mi inversión he contratado los servicios del mejor vigilante del ramo. Desde ahora queda encargado del local. Lo que él diga, va a misa. Dalton. Morgan, tú te largas. ¿De qué coño estás hablando? Tu temperamento no vale para este trabajo. ¡Madre su mierda! ¿Y ahora qué hago yo? Métete a Barbero. Eres hombre muerto. Tú también, Largo. Aquí vendemos licores, no drogas. Muchas gracias. ¿Algún otro camello? Estoy hablando en serio. O seguís mis normas o a la calle. El que no esté de acuerdo puede irse ahora. Muy bien. La gente viene aquí a divertirse, no viene a un matadero. Y lo que precisamente nos sobran son alborotadores. Hay demasiados adolescentes, cuarentones, delincuentes, borrachos y aficionados a la química moderna. Esto va a cambiar. Eso suena muy bien. Pero a muchos de los que vienen aquí, no los maneja un hombre solo. A veces ni dos. No os preocupéis por eso. Solo tenéis que seguir tres reglas muy sencillas. Primera. Nunca infravaloréis a un contrario. Esperad lo inesperado. Segunda. Hacedlo fuera. Nunca empecéis nada dentro del local, a menos que sea absolutamente necesario. Y tercera. Sed amables. Venga ya. Si alguien viene aquí y se caga en tus muertos, quiero que seas amable. De acuerdo. Pídele que salga. Pero amablemente. Si no quieres salir, llévatelo. Pero amablemente. Si no puedes llevártelo. Alguien te ayudará. Y los dos seréis muy amables. Y recordad que este... Es vuestro trabajo. No hay nada personal en ello. Ajá. Que se caguen en tus muertos no es personal. No. Esa es la típica frase que utilizan para hacerte saltar. ¿Y si alguien dice que mi madre es una puta? ¿Lo es? Let's come.